Animación japonesa. Punto. El comentario que muchas personas instintivamente me van a poner sin ver el video. Dime, ¿de qué anime es el plato de comida que ves aquí? ¿De las aventuras de Winnie the Pooh? Sí, esto se animó en Japón. ¡Monti Town! Hola, soy Monty, la masita naranja. La animación tiene más de un siglo de historia, y su impacto en la sociedad es tan grande que era simplemente natural que hubiese ramificaciones de esta, siendo una de las más populares el anime. El anime tiene una historia impresionante, no voy a entrar en detalles porque este no es el video para eso, pero debo decir que es fascinante ver como la animación japonesa fue haciendo metamorfosis hasta volverse en su propia cosa. Iniciando con derivados de Félix el Gato y transicionando poco a poco a lo que estamos acostumbrados hoy en día. El anime es una porción de la industria de la animación tan gigantesca que existe gente que simplemente no aprecia la animación en ninguna otra presentación. Las convenciones de anime, el merchandising basado exclusivamente en anime, los cosplays, es un universo en su propia cápsula. Sin embargo, el que una rama de la animación sea tan socialmente aislada del resto de la industria, ha generado debates fogosos entre varios autoproclamados puristas. ¿Avatar la leyenda de Aang? Eso no es anime. ¿Teen Titans? O sea, tiene inspiración anime, pero no es anime. ¿Yujutsu Kaisen? A eso me refería. Miren esa magistral muestra artística por el increíble animador japonés, Alex Torres Andrade. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Esto es anime. Esto no es anime. Esto sí. Esto no. Aunque lo parece, pero se hizo en Estados Unidos. ¿Anime? No anime. ¿Anime? O bueno, a Miyazaki no le gusta que le digan así. No anime. ¿Quizás sí? Ah, así es amigos. La gigantesca difusión cultural ha cambiado con el paso de las generaciones el concepto de lo que es anime. Al punto de que ya no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Acompáñenme en esta confusa excursión, donde por fin daremos por resuelto qué es exactamente anime a estas alturas. Intentemos resolver el acertijo haciendo todo tipo de suposiciones. Empezaremos desde la más estúpida hasta la más avanzada. Es anime si se hace en Japón. Bueno, supongo que Pato Aventuras, La Pequeña Lulu, Los Verdaderos Cazafantasmas, Daniel el Travieso y X-Men son anime. Porque tuvieron una considerable porción de animadores japoneses. Ah, sí. Y la película de Bob Esponja entonces es un dongwa. Porque se hizo en China. Solo es un anime si tiene manga. Por años mucha gente ha visto esta como la forma más simple de encasillar el anime. Y es que claro, culturalmente en Japón es muy común que un anime sea el producto refinado de un manga exitoso. Pero es aquí la cosa. Bajo esa lógica, Kill la Kill no es un anime. Gurren Lagann tampoco. Hay muchos estudios que desde el principio planean sus proyectos de anime sin un manga de por medio. El anime es un estilo artístico. El clásico. Desde hace décadas nos han metido esta idea en la cabeza. Ustedes saben por el montón de libros de Cómo dibujar estilo manga. Cómo dibujar estilo anime. Pero la realidad es que para el que tiene buen ojo es fácil discernir los estilos de distintos anime. Literal, hay canales de YouTube dedicados a eso. Además, cabe aclarar que la inmensa historia del anime ha dado campo a tantos estilos artísticos que varios de ellos se salen fuertemente del molde que comercialmente conocemos. Ustedes conocen el molde cabeza de durazno, ojos cristalinos con arcos arriba y abajo, naricita de punto, boca pequeña y un peinado colorido que desafía las leyes de la física. Digamos que este molde es lo común en esta industria, pero no es la norma. Más o menos como... ¿Se acuerdan del supuesto estilo Calards? Esto es tan enredoso, pero quizá nos estamos acercando a la definición. Después de todo, al menos sabemos que el anime es animación 2D. ¿No? No lo sé. Es decir, ¿Domoku no es anime? Lo hace Studio Dwarf, un estudio de animación japonesa. ¿Qué hay del 3D? Ya hay animes en 3D. Hay animes que por décadas han empleado 3D. Lupin III tiene una amplia historia de anime. Supongo que su última película es anime, ¿verdad? Aunque la animó Studio Marsha, quienes animan para Sonic. Y pues, Sonic no es anime. Intentemos desenredarnos un poco. Demos con lo que hemos descartado. El anime no necesariamente lo tienen que animar japoneses, ¿cierto? Está el ejemplo que mostré de Alex Torres. También está la animación de Vincent Chansart. El opening de la Sissy Brissy se hizo en España. Y varios segmentos de Pop Team Epic se animaron en Francia. ¡Francia! Históricamente, Francia es uno de los que más kilometraje tienen con Japón en el mundo de la animación. En serio, ¿no solo hay toneladas de proyectos franceses que resultan derivar del anime? A lo largo de los años han habido varias coproducciones franco-japonesas. ¡Claro! Y eso es lo que justamente separa a Ovan Star Racers de 3 espías sin límite. Japón debe encabezar el proyecto de alguna u otra forma. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa si la propiedad intelectual es americana en dado caso? Las chicas superpoderosas Z no serían anime. El anime de Ricky Morty no sería anime. El anime de Lilo y Stitch no sería anime. Y el anime de Scott Pilgrim no sería anime. De hecho, según MyAnimeList, en efecto, Scott Pilgrim no es anime. A pesar de que fue desarrollado por Sainsaru, un estudio de animación japonesa con un fuerte historial de anime. ¿El motivo? Aparentemente, no fue diseñado para público japonés. ¡Bingo! ¡Esa es la clave! Tiene que ser diseñado para un público japonés. Ah, ¿conoces a Spidoru? Spidoru por años ha sido comisionado por artistas japoneses para desarrollar sus videos musicales. Son, en efecto, videos animados desarrollados para el público japonés con una fuerte inyección de cultura japonesa. Es más, el piloto animado de Spidoru, Punch Punch Forever, tiene un amplio cast de voces japonesas y hasta un opening en japonés. Si consideramos que más de la mitad del equipo que formó parte de este proyecto fue japonés y que un público ampliamente japonés lo vio, esto es un anime, ¿no? Spidoru es irlandés. No puede ser. Entre más cerca siento que estoy de resolver este acertijo, más murallas surgen. De por sí, a mucha gente le cuesta discernir la animación japonesa de la coreana o de la animación china. Hasta Netflix se confunde a veces y dice que Seasour 7 es un anime, a pesar de que se hizo en China. Y créanme, existen formas sencillas de saber que algo es chino y no japonés. La diferencia está en la fluidez y el ritmo y... ¡Claro! El anime es un estilo logístico en el área de animación. Sí, sonó bien enredado lo que acabo de decir, pero escúchame. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a una estructura laboral en cuanto a animación se refiere. Los animadores occidentales venimos de la escuela de Richard Williams. Su teoría de cómo se genera vida a través de las hojas del papel es muy calculadora y meticulosa, y una esencial fuente de conocimiento. Pero es importante saber que aunque su visión de lo que es animación fluida es invaluable, no es la única forma en la que se puede lograr animación atractiva. Para no complicar demasiado las cosas, basta con ver cómo es el proceso de animación paso a paso de una animación occidental y una animación oriental. Términos que en América hemos conocido como Rogue, Key Posing, Inbetweening, Blocking, Clean, Color, Shading, Lighting... Puede que tengan algunos equivalentes japoneses, pero también pueden ir en distinto orden y bajo un número muy diferente de filtros en lo que anime se refiere. Japón tiene el Gengar, que es supervisado generalmente por tres altos mandos y pasado a Nijen, para ser nuevamente revisado por esas tres mismas personas. Luego está el Douga y el Shage, que técnicamente son lo mismo que el Clean and Color. Cabe aclarar que bajo escuelas diferentes, las interpolaciones también se trabajan de maneras muy distintas. Es por eso que hay varios videos que enseñan las diferencias entre un parpadeo occidental y uno de anime. El Lip Sync ni se diga. Y es que precisamente por el Lip Sync, una enorme parte del proceso de animación japonesa es tan diferente. Como animador occidental, la voz es tan importante para mí, que hasta me ayuda a definir cómo se mueve el personaje. ¡Eso es genial, Normi, Nick! Es como la inmortalidad sin haber que aparecer cada día. En Japón, en cambio, por tradición, se anima primero y después se le agregan las voces. Por eso en los animes solo se animan las bocas abriéndose y cerrándose. Bueno, además de que eso también ahorra en Lip Sync, y así el presupuesto se usa más en las peleas. Pero bien, supongo que eso explica por qué esta escena de Kirby donde todos los aldeanos hacían un anime se me hacía tan incoherente. ¿Grabando las voces al final? Bueno, ahora todo tiene sentido. Ay, me salí del tema, pero ustedes me entienden, los procesos son diferentes. Es por toda esa variación de procesos que la ejecución final es tan diferente, pero se sigue viendo muy bien. Gracias a ello es tan fácil distinguir la serie animada del Rubius de todo lo que conocemos como anime. Es decir, sí, en teoría la dirección artística es estilo manga, pero son esos pequeños detalles de proceso los que lo delatan. ¿Sigues escéptico? Mira este comercial japonés de Cartoon Network. ¿No lo sientes raro? Existe algo. Algo como que raro, ¿no? Es decir, los personajes se ven exactamente igual a como los conocemos, pero siguen el proceso tradicional de anime, logrando ese resultado tan interesante. El Lip Sync también aporta esa sensación de que algo está fuera de lo común. Definitivamente esto diferencia al anime del resto de animaciones. ¡Eureka! ¡Lo logramos! ¡Ya sabemos lo que es el anime! Pero, ¿y eso cómo deja parado a Inferno Copp? No, 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 no. ¡No, no! Miren, las cosas han cambiado demasiado hoy en día. Con todo lo que es la globalización y el avance de las tecnologías, tenemos unos cuantos rieles que concretan lo que delimita un anime, pero el significado no es una camisa de fuerza. Sinceramente, con todo lo previamente discutido, ¿qué poder tenemos nosotros para decidir cuál producto es o no un anime? Está, por ejemplo, nuestra larga y extensa historia de países latinoamericanos queriendo capitalizar en el concepto de el primer anime de Latinoamérica. Y la mayoría de estos cuentan con cero filtros japoneses o siquiera un pipeline que se le asemeje. Corte. En lo que editaba el video encontré algo bueno. Me enteré de que le están haciendo una animación a Armados, la obra del mangaka chileno que se ganó el primer lugar en los premios Tezuka. ¿Y saben qué? Se ve genuinamente como un anime. Precisamente porque utiliza un método claramente derivado del genga. Eso es genial. Y creo que demuestra mi punto. Pero les digo algo. El que el concepto de anime sea tan difuso no es algo a lo que yo consideraría una desventaja. Creo que el globalizar ha servido mucho para mezclar técnicas y crear métodos nuevos y efectivos para contar historias, tanto para Japón como para el resto del mundo. Tomemos por ejemplo uno de los animes más exitosos de la generación, One Piece. Hoy en día un enorme personal de diversas partes del mundo está tomando parte del anime de One Piece. Caray, hasta el creador de OKKO está trabajando en One Piece. Sí, la serie de Cartoon Network. Y aunque el pipeline sea similar para todos, se puede notar en la animación de varios shots las diversas escuelas de las que surge cada animador. Muchos quedamos impactados con lo colosalmente fluido que se mueve. Y es que claro, son estilos de animación que se salen fuertemente de lo que habitualmente se ve en el anime. Por otro lado, considero que la forma en la que se implementa el anime en la cultura occidental hoy en día es mucho más efectiva y sincera a como previamente se hacía. Creo que esto pasaba porque no había un entendimiento concreto de por qué el anime era tan atractivo. Y era el resultado de las mentes adultas de la época tratando de ridiculizar un mundo que no entendían. Hoy todo lo que abarca entretenimiento está en manos que entienden mucho más estas cosas con claridad porque pues crecieron con ello y pues saben cómo sacar provecho de sus fortalezas. Obviamente las parodias de anime siguen existiendo, pero pienso que vienen más de un lugar de cariño que de burla o humillación. Bueno, en la mayoría de casos. Aún hay un par de cosillas aquí y allá que todavía me dan un poquito de bochorno. A la larga no nos debemos abrumar. Gocemos el anime. No necesitamos formar elitismos ridículos por lo que es puramente japonés. Después de todo, el término anime como lo conocemos ni siquiera significa aquí lo que significa en Japón. Anime es abreviación de Animation. Por lo que en Japón una caricatura occidental cuenta para ellos como anime. A Occidente fue a quien se le ocurrió capitalizar de la palabra anime como animación hecha en Japón. Pero a decir verdad, esa franja está poco a poco desapareciendo. Y quizá eso no sea algo malo. Así es gente, ¿saben lo que esto significa? ¡Princess Kenny es anime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!